Música Esto me toma un poco de sorpresa, no es nada, no es ningún problema. Muy buenos días a todos y bueno, extendé mi agradecimiento por la invitación a participar aquí con ustedes, siempre tratando de contribuir al mejoramiento de nuestro continente, que creo que es un objetivo que nunca debemos de tener entre los primeros. Yo soy profesor universitario de economía, investigador en la Universidad en Cuba y uno de los temas que he estado investigando ya hace un tiempo, bueno, es el de cómo el mercado laboral contribuye a la inclusión social fundamentalmente desde la experiencia de mi país y esta idea de la inclusión social es algo que se ha puesto mucho en boga en América Latina fundamentalmente desde los últimos 15, 20 años, sin embargo es algo que acaece a nuestro continente y al mundo entero hace poco más de varios siglos y disculparán mi hacer uso de las palabras de Marx, pero siempre creo que hay mucha enseñanza en ello. En una de sus cartas hacia Engels decía que la mejor forma de lograr incluir a todos los desempleados y resolver grandes de los problemas que había en el mercado laboral alemán de sus tiempos era, pues bueno, dándole participación y tratando de incluir a estas personas dentro del mercado laboral de aquellos tiempos. Asimismo también Hoffman y Stiglitz hablan de que, bueno, a propuestas, ¿no? Hay una gran necesidad de que los estados en América Latina pasen a regular de manera efectiva el mercado laboral para lograr incluir a la gran masa de personas que aún no logran elevar sus niveles de vida. Una de las cosas que nos ha dejado, en mi opinión la única buena cosa que ha dejado los procesos altamente neoliberales de los años 90 en América Latina ha sido una necesidad latente para que los latinoamericanos, bueno, tratamos de regular y estimular este mercado laboral y hacerlo mediante la generación constante de incentivos. Desde la experiencia de Cuba, que lejos de la perfección, bueno, está inmersa en serias dinámicas de desarrollo y crecimiento muy complicadas en la actualidad y salvando la justa distancia que tenemos con nuestros demás hermanos países latinoamericanos, la reapertura del sector privado y combinando las oportunidades de ocupación en los dos tipos de economías, en el sector estatal y en el sector privado, en nuestro país ha arrojado un tímido, es decir, se puede apreciar un tímido mejoramiento de las condiciones de vida en Cuba, en determinados segmentos de la población. No obstante, el papel de los incentivos aún resta mucho por avanzar en este sentido. Podemos observar la experiencia desde el Ecuador y desde Bolivia como en los últimos cinco años, un 12% de la población en estos países mediante las políticas inclusivas de ambos presidentes, Evo y Correa, han logrado multiplicar por cinco el salario medio de ese 12% de la población. No obstante, resta mucho por avanzar en este sentido. Es muy difícil pensar que podemos obviar toda la capacidad innovativa que tiene el sector privado y que podemos ofrecer todo el empleo que se necesitan las personas desde el sector público. Una combinación de ambos sectores es por lo que han estado apostando estos dos países, por lo que quiera apostar Cuba también en un futuro con el objetivo no solo de elevar los niveles de vida de gran parte de la población, sino de hacer que esas personas mediante trabajo se incluyan de manera efectiva en la sociedad. Y de esta forma, el papel de los incentivos, el correcto papel de los incentivos es el que juega un rol determinante del cual podemos aprender fundamentalmente en estos dos países de nuestro continente. Muchísimas gracias.